Que los individuos puedan estar construyendo, ya no son específicamente demandas y temáticas muy precisas, ya tampoco son, y bueno creo que esto los abogados lo van a comentar, tampoco es la idea de derechos universales, globales, que están bien para el debate, pero no para la aplicación diaria ni cotidiana. El derecho a la igualdad, pues evidentemente en la discusión, en los debates, pues las primeras que se levantaron frente a esto fueron las mujeres. Sí tenemos igualdad, pero igualdad de condiciones, en tanto que tenemos para lograr esa igualdad de condiciones, diferencias que nos permitan avanzar en nuestro cuerpo de desarrollo. Por tanto, los desafíos de los derechos humanos para el siglo XXI, yo considero que están vinculados a la capacidad de intervención de los grupos organizados para reinventarse y conquistar formas de vivir mejor sin afectar a otros, porque las opciones del desarrollo ya no están en la perspectiva de los burócratas. Ojo con esto, porque esto es parte del planteamiento diferente. En el siglo XX, quien decidía y tenía las opciones de dirección era el Estado. Para el siglo XXI, las opciones de desarrollo y crecimiento se están comenzando a apoyar fundamentalmente en grupos organizados de un libro, que incluso a partir del crecimiento de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, que también se inicia a partir de los 90, pues refuerza este impacto neoliberal en los Estados para separar a las organizaciones sociales del control y dirección de estos formandos. Por eso es que son mucho más complejos. Las recientes reformas constitucionales en México, entonces, yo considero independientemente de...